Hola, entonces hemos trasladado muchas de las preguntas que ustedes han hecho a diferentes personas de la vida pública nacional, porque infortunadamente pues en la academia nos quedamos solamente en la teoría y hemos querido trasladar de esas inquietudes que ustedes nos hacen en los diferentes foros a aquellas personas que si pueden tomar decisiones y que si tienen la responsabilidad de hacerlo. Como te hemos dado cuenta, hemos entrevistado diferentes personas y hoy tenemos el gusto, aquí tenemos una persona que es recorridísima en estos campos, defensor de derechos humanos, defensor de víctimas, miembro y presidente honorario de dos ONGs, ¿cierto? Y además de eso, promotor político de diferentes grupos minoritarios. En el sentido que tenemos a Jaime Fonseca, una persona querida de esta casa, lo hemos conocido de tiempo atrás y pues en ese sentido pues no ha aparecido la persona más pertinente para contestar muchas de las inquietudes. Mi doctor, le damos la bienvenida a este espacio, este es su espacio desde su universidad. Gracias Rafa, muy amable, gracias por la oportunidad. Me ha pedido Rafa que contestemos algunas inquietudes relacionadas con unos temas que están viendo dentro de las áreas, pero que afectan también la vida social del pueblo colombiano. En ese sentido, como miembro del Partido Conservador y como miembro de las ONG y de la Fundación Manos Unidas, defensora de víctimas y defensora de personas en estado de discapacidad y también de personas que han tenido problemas sociales, somos unas entidades que hemos trabajado con el pueblo y como abogado de la Universidad Nacional de Colombia conocemos las problemáticas a fondo. Yo soy una de las personas que tengo el gusto y el agrado de decir que estudié en la universidad pública a mucho honor y gracias a Dios que pudimos hacerlo y ello me permitió ser abogado y ser conciliador en derechos y ahora defensor de derechos humanos. Bien, a propósito de eso, de la universidad pública, ¿qué opinión te merecen las marchas que se dieron el día de ayer? Bueno, me cogió en frío usted una de eso. No, las marchas de ayer me parece que son justas desde el punto de vista que nosotros, como defensores de la universidad pública, se requiere que el gobierno nacional impulse la universidad pública, impulse la educación a todo nivel y que la educación no solamente sea para unos grupos humanos sino para todo el pueblo colombiano. Por eso necesitamos que, y lo hemos estado pidiendo durante muchos años, ahora ojalá que el doctor Iván Duque nos ayude cada día más en fortalecer la universidad pública para que tengamos más acceso y más descentralización. No la enfoquemos solamente en las universidades de las ciudades sino que al descentralizarlas a las pequeñas ciudades, elementalmente tendremos la posibilidad de que tengan un pueblo más educado. Reprocho absolutamente a aquellos vándalos que en medio de nuestra universidad hacen desórdenes, hacen caos y demuestran que son unos gamines, perdonen la expresión y me perdonen de todo el mundo, pero nosotros como estudiantes de la universidad pública rechazamos de manera rotunda todas estas expresiones de vandalismo, de personas que están rompiendo los bienes de otras personas y que demuestran que eso de educación y de cultura no tiene nada. Por favor, a toda la universidad, a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros compañeros le pedimos que rechacen de plano estas actividades y que nos dediquemos a lo que realmente vamos a estudiar de verdad. Entonces creo que justa la marcha, excelente la respuesta del gobierno, como dice el doctor Iván Duque, que nos acaba de otorgar 500 mil millones de pesos más para el presupuesto del año entrante por la universidad. No es suficiente, el mismo el señor presidente lo ha dicho, no es suficiente que estos montos logren cubrir todo el déficit que hay, pero por algo se empieza. Por algo se empieza y esperamos que el otro año, en el presupuesto del 2019, se aumente, aunque fuera al doble de este presupuesto, el presupuesto para la educación pública de Colombia. Una de las cosas que se dieron cuenta ayer fue la participación de los jóvenes en las diferentes actividades. Ha habido una incorporación de los jóvenes en el mundo político, en el mundo de la economía. Realmente había como mucha apatía, había como mucho distanciamiento. ¿Qué opinión te merece a ti eso? Pues nosotros creemos definitivamente, y desde el Partido Conservador, hay un impulso absoluto a la juventud como partícipe de la vía política. Sin la más mínima duda, el joven de hoy ha podido entender, o una gran parte de la juventud ha podido entender, que son el futuro del país. Nosotros ya somos adultos y algunos viejos, y empezamos a decaer. Elementalmente, si la juventud no está metida en el cuento, pues habría una ruptura en todos los proyectos políticos del país. Por eso es tan importante esta suplencia, esta renovación de la juventud en nuestra política. Hay que hacerse parte. La invitación es que los jóvenes se hagan parte de todo lo que es la actividad política. Desde estar al lado de sus representantes, sus senadores, sus concejales, y ellos mismos entrar a ser partícipe en su vida de la actividad política. Eso nos abre los espectros a tener un país mucho más avanzado. Tenemos que avanzar, no podemos seguir siendo un país tercermundista en medio de una globalización tan tremenda como la que vive el mundo hoy en el siglo XXI. Así que la invitación a todos los jóvenes que participen, que se metan, que hagan parte de las campañas, parte activa, y que proyecten su vida también para ser funcionarios públicos, bien de elección popular, bien nombrados en algún cargo, pero que tengan desde ya ese principio en su corazón de que ellos, o ustedes, los que me están oyendo, son los que van a gobernar nuestro país. Bien, mira que muchos de los estudiantes que nosotros tenemos, pues viven en Bogotá, trabajan en Bogotá, y obviamente estudian en Bogotá, pero también tenemos una mucha población nuestra, es de las regiones, Madrid, Funza, Zipaquirá, Cibaté, Soacha y demás, que viven allá pero estudian en Bogotá. ¿Qué podrías decirles a ellos? Bueno, ojalá que en cada parte que acabas de nombrar hubiese una sede de las universidades. Yo estoy viendo que en la mesa Cundinamarca, conozco la zona Tequendama, en Anapoyma, en Apulo, en Girardó, empieza a haber un movimiento de personas que desean estudiar, desean prepararse, y escasamente tienen una o dos bases donde pueden lograrlo. Por lo tanto, la invitación, no solamente a los estudiantes, la invitación es a los directivos de las universidades y de las entidades, para que nos ayuden a colocar sedes donde las personas puedan estudiar. Es una necesidad primaria del pueblo colombiano estudiar. Así como abrimos consejos municipales en cada parte, así mismo, por obligación, debería cada alcaldía tener su sede universitaria, doctor. Ese sería el proyecto que realmente nosotros plantearíamos desde el Partido Conservador, desde lo que nosotros llamamos Partido Republicano de Colombia, como miembro del Team Trump que es hoy. Nosotros queremos proyectar a Colombia a que tenga una posibilidad de estudio como similar. De pronto no llegamos allá, pero sí como la que tiene Estados Unidos. En Colombia criticamos mucho muchas cosas de los norteamericanos, pero hay que copiar en lo bueno. Y lo bueno es la educación en Estados Unidos. Por eso nuestros mejores representantes de Colombia van para Yale, para Harvard y para muchas otras universidades. Debemos traer eso acá, para que la Universidad Nacional de Colombia, que es la cabeza universitaria de nuestro país, y otra serie de universidades puedan colocar sedes de sus universidades en los diferentes municipios de Colombia. Si eso se logra, y si desde la Presidencia de la República, doctor Iván Duque, se logra hacer un proyecto para la descentralización de la educación, que tengamos también departamentalmente o por ciudades grandes, una autonomía presupuestal. Se puede descentralizar completamente la educación en Colombia. Y eso redunda directamente en una mejor patria y en una mejor sociedad. Si están diciendo que hay paz y que vamos a proyectar un estado colombiano en paz, pues obligatoriamente tenemos que redundar en educación. Sin educación no hay paz. Mira que la San José tiene una sede en Funza. De hecho, nosotros somos de la sede de Funza. Y pues venimos trabajando con la gobernación y con las alcaldías. Sin embargo, se nota un cierto abandono porque se concentra solamente en las ciudades, solamente en las grandes capitales. Bogotá, Medellín, Cali y demás. Y parece que las regionales, pues entonces se ven como si fueran simplemente aleatorias. Por eso tal vez existe como ese abandono. Y termina el muchacho de la regional viniendo a Bogotá. ¿Cómo hacemos para que el proceso sea contrario? Que el muchacho entienda que es mejor que la universidad que quede cerca en su municipio para que no tenga que estarse desplazando y congresionando las grandes capitales. Bueno, yo soy bogotano de nacimiento. Me crié en algunas partes rurales de Colombia. Pero si hay algo que al volver a Bogotá, hoy en día vemos, es la aglomeración de personas. Es el infernal tráfico que tiene Bogotá. Es una política para crear caos la que tienen los gobernantes de Bogotá. Y nada mejor para la persona que se está educando que poder hacerlo cerca a su casa. Eso es apenas obvio. Si yo vivo en Funza o en Mosquera, pues yo no tengo que desplazarme a Bogotá. No tenía ninguna necesidad para poder ir a mi sede universitaria y cumplir mi sueño de estar estudiando. Conozco aquí en la zona Tequendama personas que tienen que desplazarse desde Tena, La Mesa, Apulo, todos a Girardot. Porque la sede de la única universidad que hay está en Girardot. ¿Qué estamos esperando para que la San José nos coloque? Tiene una sede universitaria, doctor, en La Mesa, Cundinamarca. Necesitamos bastante apoyo fundamental. Y lo tenemos que tener. Porque para todos ustedes, yo soy uno de los que ayudó a fundar el Centro Democrático. Y tenemos con Centro Democrático al presidente Iván Duque, que fue mi compañero aquí en el centro, en el directorio del Centro Democrático Bogotá. Y como tal, sé y conozco las calidades de ese personaje. Sabemos que tenemos un buen presidente que abre espacios para todos. Y a él le haremos llegar esta entrevista y le haremos llegar estas peticiones de ustedes. Y los directivos de la San José tienen que saber que el doctor Iván Duque hará lo posible por ayudarnos a expandir esto. Además tenemos allá a la doctora Alicia Arango como ministra. Y tenemos al doctor Carlos Baena como viceministro de Educación, que también es del grupo de nosotros, en los grupos religiosos. Hay un comité interreligial en Bogotá y yo soy el representante de todas las iglesias de Bogotá ante la Alcaldía Mayor de Bogotá, doctor. Entonces nosotros tenemos unos alcances y unas posibilidades de decirles, aquí está este proyecto, ayúdenos a ampliarlo. Esa es una solicitud que tenemos que plantearle a ellos, pero sobre un proyecto que lo podamos colocar en la mano del señor presidente y los ministros correspondientes. Una de las preguntas obligadas que siempre nos hacen los estudiantes es la problemática con la movilidad y consecuencia de ello la problemática con la seguridad. ¿Qué podrías decirnos de eso? Bueno, la movilidad y la seguridad están directamente relacionadas. Nosotros vemos que en cada semáforo en Bogotá tenemos la problemática de los que están trabajando en el semáforo y que ahora son los dueños de la esquina. Y son personas que de una u otra manera, algunos trabajan y otros están listos para robarte. Esa problemática no la tenemos en los pueblos, en las pequeñas ciudades. Entonces la persona puede ir hasta con el celular en la mano de la casa a la sede universitaria. Y si es un poco más lejos, en cualquier clase de transporte, rápido. En Bogotá no. Hagamos el siguiente ejercicio. Para venir de la Mesa Cundinamarca a Mosquera o a Fontibón, nos gastamos exactamente una hora y diez minutos. Si venimos en un vehículo más rápido, nos vamos a gastar una hora, cuarenta y cinco, cincuenta minutos. Pero para entrar de Fontibón, aquí a la sede donde estamos, en la avenida Chile, nos gastamos una hora y media. Si vamos a ir de Fontibón a Usaquén, te vas a gastar dos horas normalmente. Y más. Entonces, esta ciudad está gritando que nos vayamos de acá. Esta ciudad está gritando que necesita que la despejemos un poco. Y la invitación es la que los personas que viven en los lugares más apartados, o por lo menos fuera de Bogotá, no vengan a esta ciudad caótica. Ya no es hora de estar viviendo y pensando en vivir en Bogotá. Si el proyecto es de paz, necesitamos descentralizarnos y nosotros somos los primeros. Yo invito a toda mi gente, a todos los de los grupos, porque trabajo en la cosa política en varios departamentos del centro del país. Y a todos los que puedan no estar en Bogotá, los invito a que nos vayamos de Bogotá. Doctor, nos vayamos para los pueblos aledaños. Obviamente, hoy en día, ya Mosquera y Bunza es una pequeña ciudad que ya se está volviendo grande. Pero hay otras ciudades más allá. Fagatativá, o La Mesa, Cundinamarca, o Apulo, Anapoima. Y así por cualquier parte, ¿verdad? Porque si nosotros hablamos de Chía, Chía es otra ciudad. Ya no tenemos el pueblito que era Chía, ya es otra ciudad grande. Entonces, hay que buscar la descentralización a los pueblos donde la gente tenga facilidad de movilización y eso va directamente ligado a su seguridad. Si usted se desplaza en una zona donde lo conocen y donde usted conoce prácticamente a todo el mundo, usted va a tener más seguridad. Si eso va unido a la posibilidad que usted tenga de trabajo, de vivienda y de educación, sencillamente, el nivel de vida mejor. Una última pregunta que entendemos que se encuentra ocupado, pero casi que una pregunta diaria que nos hacen, y una pregunta que nos gustaría que transmitiéramos es, ¿ha habido una población migrante que viene de otros países? Todos entendemos que hay una situación en Venezuela compleja, pero no es la única que se presenta. Y muchas personas sienten que han sido desplazados de sus puestos laborales o han sido desplazados de su sitio de trabajo porque se ha detraído una población externa. ¿Qué podrías comentarnos frente a eso? Bueno, esa es una pregunta muy difícil porque tú sabes que estamos, como lo dijo nuestro presidente Iván Duque, estamos en una emergencia humanitaria por la situación de esta tiranía venezolana, socialista, comunista, que nos está acabando nuestro continente. Este exo de personas que está sucediendo y que ya ha sido denunciado ante la ONU y la OEA y demás organismos internacionales, los únicos que no lo ven como tiranía son ellos, ¿no? Los de Maduro y los de Cuba. De resto todo el mundo lo está viendo como una tiranía, excepto los países comunistas que apoyan estas tiranías. Pero eso nos afecta a nosotros de una manera directa. Es cierto. La mano de obra, el desplazado, elemental, porque esos son desplazados de Venezuela. Este, no lo llama casi nadie por su nombre, nosotros sí. Y yo como conservador les digo, es un desplazamiento forzado que está haciendo Nicolás Maduro contra el pueblo venezolano. Y ese desplazamiento forzado va directamente a afectar al ciudadano y al trabajador colombiano. Si un trabajador colombiano en un jornal diario se gana 40 mil pesos, el venezolano lo hace por 25 mil o 30 mil pesos. Por lo tanto, automáticamente empieza a ejercer una presión social. Y más aún cuando esas personas no solamente cargan con el peso de tener que trabajar más barato para comer, sino que además cargan con el peso de sus familias, de sus hijos menores de edad. Es una emergencia humanitaria de alto nivel. Nosotros en un inicio teníamos la idea de ayudar mucho a la población venezolana. Pero vimos que a raíz de unos cuantos sujetos que han cometido homicidios y que han cometido actos bárbaros contra los colombianos que los han ayudado, se nos están cerrando los espacios de la gente y ya no quieren ver venezolanos. Yo creo que eso es programado también desde la misma Venezuela. ¿Para qué? Para aplastar más el pueblo y crear más caos. Por lo tanto, la invitación es a que el gobierno, que las entidades responsables, las gobernaciones, las alcaldías, proyecten programas donde verdaderamente se proteja al venezolano, pero ante todo se proteja al pueblo colombiano. Colombia es de los colombianos. Bien. Bueno, no te quitamos más bien porque entendemos que ya te están llamando. Entonces, en el caso, esperamos tenerte aquí más seguido y en un próximo momento también esperamos saber tus opiniones. Doctor Rafael Cepeda, para usted cuando lo necesite, para sus estudiantes, estamos aquí a la orden. Dios los bendiga grandemente. Gracias. 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 Gracias.